Por allá en la Unión Americana, saludos a los países que están por allá, que hoy están aquí, en este acontecimiento. Y también tuvimos la oportunidad de estar también en otros países como es Argentina, Paraguay, y ahora recién llegados a Bolivia. Ese poporri sigue siendo un éxito, se lo piden. Vamos a cantar, se llama el poporri de Mickey, ¡venga! ¡Vamos a cantar, se llama el poporri de Mickey, ¡venga! ¡Vamos a cantar, se llama el poporri de Mickey, ¡venga! ¡Vamos a cantar, se llama el poporri de Mickey, ¡venga! ¡Vamos a cantar, se llama el poporri de Mickey, ¡venga! ¡Vamos a cantar, se llama el poporri de Mickey, ¡venga! ¡Vamos a cantar, se llama el poporri de Mickey, ¡venga! ¡Vamos a cantar, se llama el poporri de Mickey, ¡venga! ¡Vamos a cantar, se llama el poporri de Mickey, ¡venga! ¡Vamos a cantar, se llama el poporri de Mickey, ¡venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Eso es lo que estamos viejitos de los clásicos, hoy amanece el consejo, venga! ¡Gracias! 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 que ha tenido Paco Barrón a través de casi 20 años.